Hola, buenos días. Yo soy de la comunidad mexicana. Vine a conocer Machu Picchu. La verdad es que es un paraíso a lo que tienen aquí en Lima. La agencia es muy recomendable. Todos son muy atentos. Es confiable. La verdad, su servicio es agradable. ¿Qué les podría decir? La verdad es una maravilla conocer el Machu Picchu. ¡Gracias!